El ente operador del mercado eléctrico regional informó en redes sociales que a las 13 horas se presenta evento de emergencia en el sistema eléctrico regional de América Central. En estos momentos las interconexiones extraregionales se encuentran abiertas. Esto provocó un apagón total en Honduras y también afectando parcialmente Nicaragua y El Salvador. Por su parte, la Comisión Ejecutiva e Hidroeléctrica del río Lempe en El Salvador escribió Debido a la falla en el sistema regional de energía, informamos que hemos puesto a trabajar al 100% nuestras unidades de generación en las cuatro centrales hidroeléctricas, con el fin de responder adecuadamente a dicha falla que afecta en estos momentos a nuestro país. Además, AES El Salvador dijo La unidad de transacciones informa sobre una baja frecuencia a nivel nacional, afectando nuestro servicio de distribución eléctrica. Estaremos normalizando nuestro servicio en las zonas afectadas según la unidad de transacciones nos vaya indicando. Minutos más tarde, luego de varios apagones de energía en El Salvador, la unidad de transacciones emitió un comunicado explicando la situación. El origen de la perturbación que causó el evento fue debido a una contingencia en el sistema eléctrico regional, que provocó operación de los esquemas de protección diseñados para mantener la estabilidad del servicio eléctrico regional, desconectando carga por baja frecuencia en la etapa 1, 2 y 3, así como la apertura de las líneas de interconexión de los países, excepto interconexiones entre Costa Rica y Panamá, quedando El Salvador aislado del ser, perdiendo además una importación de 160 megawaps. Al quedar operando de forma aislada, se declaró estado de emergencia y se inició el proceso de recuperación de carga paulatinamente, para no poner en riesgo la estabilidad del sistema. También el ente operador del mercado eléctrico regional emitió un comunicado explicando que se registra una pérdida de demanda aproximada de 2.400 megawaps, que equivalen al 30%. Antes del evento se contaba con una demanda aproximada de 8.300 megawaps. Además, durante la suspensión de la energía eléctrica, los semáforos del país habían dejado de funcionar, pero a esta hora ya se encuentran estables. De igual forma, la empresa del sur El Salvador daba a conocer que el servicio se ha normalizado dentro de sus operaciones. Para El Noticiero, Briseida Morán.